Permite que nuevamente nos volvamos a ver. Bendiciones a cada una de ustedes por hacerse presentes, por dedicar estos hermosos minutos para el Todopoderoso. Es un privilegio de verdad estar con vida y poder aprovecharlos edificándonos con la santa palabra de Dios. Gracias a cada una de ustedes. El Todopoderoso me les bendiga siempre. Ahorita les vamos a leer el orden de las servidoras de nuestras hermanitas que van a participar este día. Oración de inicio, nuestra hermanita Sandra Madriz, oración inicial. Cantos, hermana Santo de Mejía. Lectura de la palabra nos la trae nuestra hermana Irma Mejía. Oración y presentación de la expositora, que es nuestra hermana Alberta Benítez, dice hermana Paulina Silva. Ella la va a presentar a nuestra expositora. Y también nuestra expositora es nuestra hermana Alberta Benítez, que ya muchos la conocemos, casi todas, ¿verdad? La oración final y peticiones la trae nuestra hermana Ana Lilia Orozco. Y los anuncios, nuestra hermanita Laura Pérez. Muchas gracias, hermanas. Ahora vamos a iniciar con nuestra hermanita que trae la oración inicial. Adelante, hermanita Sandra Madriz. Buenas tardes, hermanas. Bendiciones para todas. Es un gusto estar con ustedes en esta preciosa tarde para alabar al Señor y que Dios se sienta contento con nosotros. Oremos por el todo. Amantísimo Padre Celestial. Perdón, hermanita Sandrita. No se le escucha. Se le fue la señal a nuestra hermana. No sé si la escuchan, hermanitas lindas, porque yo no la escucho. Ah, pues no se le escucha, hermanita linda. No, hermana, no se le escucha. No se le escucha nada, ¿verdad? No, no, no. No sé si la sacaría el sistema. Porque ya no la veo. Parece que no está. Parece que tal vez el internet la sacó, hermana. Pero tenemos a nuestra hermana Ana María Alfaro también. Si gusta, hermanita Paulina, que ella pueda orar. Claro que sí, hermana. Adelante. Hermanita Ana María Alfaro, por favor, adelante. Amén, hermana. Amén, hermana. Amén, hermana. Amén. Amén, hermana. Amén. Parece que se me fue la conexión y yo no sé, yo creo que ustedes no me escucharon. Estaba orando y cuando miré ya no tenía internet. ¿Me escucharon, hermana? Sí, hermanita linda. Y ahorita está orando nuestra hermana Ana María Alfaro, hermanita. Ok, lo bueno es que me escucharon. Bye. Continúe, hermanita Alfaro, por favor. Gracias, hermano. También suplico, Padre Celestial, que aumente el amor, la fe, la confianza y el gozo en cada uno de nosotros, Padre. A través, Señor, de esta clase que estaremos escuchando. Padre bendito, que nos edifique, nos exhorte, nos consuele, según la necesidad que cada una de nosotras tengamos. Te suplicamos, Padre bendito, todas estas cosas. En el nombre poderoso y bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. También, Señor, te suplicamos que podamos atesorar esta clase que nos traeremos esta tarde nuestra madre hermana, llevándola a la práctica, Señor. Así, Señor, por medio de ello, podamos reflejar nuestra relación íntima contigo. Padre amante, todas estas cosas pedimos en el sagrado y bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sin faltar, Padre amante, la comunión con tu Santo Espíritu, dejamos todos en tus benditas manos. Amén y amén, Señor. Amén, hermanita. Muchas gracias, hermana Ana María, por esta disposición. Ahorita, nuestra hermanita Santo Mejías nos continúa con las alabanzas. Adelante, hermanita bella. El Señor le bendiga, amadas hermanas. Gracias al Señor por el privilegio que nos da de poderle alabar con unos bellos cantos. No me veo. Valor y fe. Cantemos, hermano. Si en tu senda la nube es agulparse, ves, no vaciles por ello ni flaque en tus pies. Cada nube que venga no podrá traer más que pruebas que pasan si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, por su paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, si es tu vida una carga de cuidados mil, olvidado de todo te podrás sentir. Si tu ayuda pudieres a llevar tu piel, esto endulza la vida si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, ponen alto los ojos sin dudar jamás. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, amén hermanitas. Como segundo himno vamos a cantar bellas palabras de vida. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Ay, yo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son, sostén y llena. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesús, Jesucristo, a todas, bellas palabras de vida. Hoy escucha a las pecador, bellas palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Que bellas son, que bellas son, bellas palabras de vida, que bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida, tus pecados perdonará. Bellas palabras de vida, si de luz y vida, son sostenería. Que bellas son, que bellas son, bellas palabras de vida, que bellas son, que bellas son, bellas palabras de vida. Amén, hermanas, bendiciones. Amén, hermanita Santos de Mejía, muchas gracias por esas hermosas alabanzas. Y hermanita Sandra Madrid, no se preocupe, hermanita linda, que estas cosas pasan. En todos lados da problema el internet. Ahora pasamos a la lectura de la Santa Palabra de Dios, que nos la trae nuestra hermana Irma de Mejía. Adelante, hermanita Irma. Amén, hermanita, aquí estamos para leer la Palabra, Palabra de Dios, hermano. Salmo 133, verso 1. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual se siente sobre la barba de Aarón. Y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion. Porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Amén, hermanas, Palabra de Dios. Amén, hermanita Irma. Gracias, hermanita. Gracias por ese hermoso texto que nos lo ha leído. Ahora, la oración y presentación de nuestra expositora, nuestra hermanita Alberta Benítez, la va a hacer nuestra hermana Paulina Silva. Adelante, hermanita Paulina. Gracias, hermanas. Pues bonita tarde a todas. Es un honor para mí presentar a nuestra amada hermana Alberta Benítez. Pues bueno, comentarles, hermanas, que ella es oaxaqueña de corazón. Le encanta cocinar. Para quienes entraron hace ratito, escucharon que está ahí feliz porque le acaba de llegar comida oaxaqueña. Así es que la va a poder disfrutar. Nuestra amada hermana Alberta Benítez, hermana, es una fiel servidora de Dios. Sin duda, para ella, el vivir es Cristo y sabe que el morir será ganancia. Su gozo más grande es haber conocido al Señor y eso no lo compara con nada. Ella, hermana, pues ha estado preparándose para poder darnos estas clases. Y bueno, sin duda, es una hermana fiel, siempre colaborando con el servicio. Le amo mucho y bueno, pues le voy a pedir a mi hermanita Sandra, si gusta, puede orar por ella. Si no, puedo hacerla yo, pero... Ok, hermana. Vamos a orar entonces. Mi hermana, ¿me escuchan ahora sí? Claro que sí, hermana. Adelante. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, nuevamente Padre bendito, nos gozamos porque estamos contigo, Señor. No lo dudamos, sabemos que tú estás con nosotros en estos momentos tan maravillosos en el cual te estamos exaltando y glorificando. Y te estamos suplicando, Señor amado, por la hermana que va a traer ese manjar espiritual, que nuestro espíritu salga lleno, Señor, y que estemos dispuestos a ser mejores, a cambiar, a poner en práctica esa vía palabra, Señor, y que andemos como Cristo anduvo, dando ejemplos, Padre Santo, en todo. Ayúdanos, Padre Santo, que las pruebas que se nos vengan, las podamos solucionar con la sabiduría que tú nos das en tu santa palabra. Que todo lo que aprendamos, Señor, sea para beneficio y lleno de nuestro espíritu. Te pedimos también, Padre bendito, por la hermana que ella tenga palabras sabias, palabras entendibles, Padre Santo. Que tú la uses como tu instrumento, Señor, que tú te puedas glorificar en ella, Padre Santo. Te pedimos que estés con nosotros y nos bendiga y que nos guardes y nos ayudes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanita. Muchas gracias por esta oración. Ahora vamos a pasar a escuchar la santa palabra de Dios con nuestra hermanita que se ha preparado con mucho amor. Y vamos a escuchar y aprender lo que Dios nos trae en esta hermosa tarde. Adelante, hermanita. Sí, mis hermanitas, buenas tardes, primeramente. Y gracias a Dios porque puse en el corazón de Paulinita el poner esto en mi corazón. Y pues gracias a Dios que estamos aquí porque queremos escuchar al Señor. Es al Señor al que vamos a escuchar. Todos los que le servimos a Él, dice la palabra que su Espíritu está en nosotros. Y Él es el que actúa en nosotros. Entonces, con esto, pues, gloria a Dios por cada una de ustedes. Y vamos a escuchar la voz de nuestro Dios, mis hermanas. Y el tema de esta tarde le hemos titulado El Reino de los Cielos. El contexto va a estar en Mateo 25, del 1 al 13. Ahí vamos a estar. No tenemos dispositivas. Vamos a estar escudriñando la palabra. Y vamos a estar tal vez de un lado para otro. Después de haber leído este pasaje que sea el Señor enseñándonos a nosotras. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito yo creo y he aprendido del Señor de comprender ese honor y esa magnitud de encontrarnos nosotros entre estas diez vírgenes o entre el reino de los cielos y ser parte de ese reino maravilloso de nuestro Padre. Y antes de empezar y entrar al pasaje de la Biblia, mis hermanas, quiero compartir con ustedes algunas palabras que vamos a estar tocando en este pasaje. Está la palabra lámpara que viene del griego lampas. Y en este pasaje específicamente aquí significa un recipiente o una antorcha o un recipiente donde se pone el aceite para que se genere luz. También vamos a estar viendo la palabra aceite. El aceite en aquellos tiempos nosotros podemos ver por la cultura judía que era muy usado en aquellos lugares y el aceite, los usos del aceite pueden ser combustible para generar luz. Puede ser como medicamento también y puede ser también como jabón para limpiar. También el aceite se usa en aquellos tiempos para las ceremonias, como cuando iban a ungir a algún rey, lo empapaban de aceite en el ungimiento. Entonces el aceite tiene un trabajo importante en aquellos tiempos y en la cultura judía y lo vamos a ver aquí en este pasaje. También vamos a ver 10, el número 10 y vírgenes, ¿verdad? El 10 puedo ver yo representando algún grupo, alguna comunidad y vemos aquí que será el reino. Ahí menciona también el lugar, es el reino de los cielos. Y nosotros, mis hermanas, para entrar ya en este pasaje, vamos a poder ver a Jesús desde el capítulo 24 que sus discípulos, sus amigos, sus apóstoles le hacen varias preguntas y una de ellas es sobre la venida del hombre. Y Jesús, en el versículo 40 del 24, les va a decir, entonces, solamente esa palabrita vamos a ver ahí. Y luego en el 25, uno, viene otra vez esa palabrita, entonces, ¿verdad? Y para comenzar a entrar a nuestro pasaje, mis hermanas, vamos a leer a Mateo 25 del 1 al 13, dice así. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Verdad? Pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esta es la palabra de nuestro Señor en esta tarde, mis hermanas. Y aquí en este pasaje, mis hermanas, el Señor me mostró cinco puntitos que vamos a recalcar en esta tarde. El primer punto, vamos a ver la estructura del reino del que menciona este pasaje. Lo vemos en el verso uno. Dice, el reino de los cielos. Esto quiere decir que el reino es celestial. Que el reino es una dimensión no física, ¿verdad? Espiritual. También vamos a notar que este reino tiene un esposo, o un señor, o un rey. ¿Dónde lo vamos a ver? Bueno, vamos a ver en el versículo, en el versículo cinco, ¿verdad? Dice, tardándose el esposo. Dice el versículo seis. En la segunda parte, aquí viene el esposo. Dice el versículo diez. Y vino el esposo. Dice el versículo once, diciendo, señor. Y si vemos el versículo treinta y cuatro del veinticinco, va a mencionar la palabra rey. O sea, es un reino. Es un lugar. Es un, donde hay un rey. Donde hay un esposo. Donde hay un señor. Luego, también, vamos a ver que este lugar, que este reino, tiene comunidad. Nos menciona esto, el versículo uno. Diez vírgenes. Un grupo. Una comunidad. Lo más interesante de esto, es el adjetivo que le ponen. Vírgenes. Y la palabra virgen representa pureza. Representa santidad. Representa que podemos estar en relación con Dios. ¿Por qué? Porque estamos puros, ¿verdad? Y así es, dice Jesús. Entonces, el reino de los cielos. Cuando Jesús estaba, mis hermanas, en ese momento, todavía él no pasaba al sacrificio. Y podemos entender por qué dice entonces. ¿Verdad? Cuando ahora nosotros nos encontramos en este año 2021, podemos palpar y tocar ese reino. Y cada una de nosotras somos parte de ese reino. Parte por la gracia del Señor y porque hemos venido a lavar nuestros vestidos en las sangres del Cordero. Ok, punto número dos. ¿Qué estilo de vida vemos nosotros en este reino que está en Mateo 25? Bueno, primero vamos a ver que todas son vírgenes. Todas son vírgenes. No hay unas sí y otras no. Todas están vestidas de blanco. Todas son puras. Todas son santas. También vamos a ver, y eso lo vemos en el versículo 7. Dice, entonces, todas aquellas vírgenes. Todas. No excluya ninguna. También podemos ver nosotros que aquí hay un 50% prudentes y un 50% que son insensatas. Y eso lo vemos en el versículo 3. Dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite. Mita y mita. 50% prudentes, 50% insensatas, mas todas eran vírgenes. Y es importante que recordemos eso. Vemos nosotros en el verso 4 que las prudentes, dice, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Esto también es muy interesante. Verso número 5. Vemos nosotros ahí que mientras ellas viven en este reino, que el estilo que tienen de vida, aunque todas son, todas son vírgenes. La mitad decide una cosa y la mitad va a decir vivir de otra manera. En el 5 vemos nosotros que el esposo se tarda. Dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y aquí la palabra durmieron está hablando, específicamente en este pasaje, está hablando en el sentido físico, no en el espiritual. Se quedaron dormidas físicamente por un rato. Ahora vemos nosotros también que en ese lugar va a llegar inesperadamente el esposo. En el versículo 6. ¿Por qué inesperadamente? Porque llega la medianoche. Cuando no te lo esperes, ¿verdad? Los ladrones, cuando quieren entrar a robar, no van a llegar cuando tú estás aquí haciendo ruido o que estás despierta. Van a llegar en el momento cuando menos te lo esperas. Este esposo vemos nosotras que va a llegar también de repente. El esposo llega de repente. Como tercer punto, mis hermanitas, vamos a ver un problema en este reino de los cielos. Primero, el primer problema que podemos ver es que la mitad está actuando con una conformidad. Cuando la otra mitad está siendo, está siendo enérgicamente preparada, diligente, mi hermanita, sí, diligente. Está siendo atenta al lugar a donde está y a lo que debe de estar haciendo. Dice el versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Esto quiere decir que las insensatas no estaban de acuerdo a lo que el señor o el esposo estaba requiriendo ahí en el reino de los cielos. Estaban confiadas de alguna manera. No estaban siendo diligentes. Vemos pues ahí nosotros un problema. Algo que también podemos ver en el versículo 9. Es como le responden estas vírgenes sensatas prudentes. Dice el malas prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras y es más bien a los que venden y comprad. O sea, no podemos ayudar. No podemos. La preparación para encontrarnos con el esposo es individual. Tú te tienes que preparar y yo me tengo que preparar, Virgen. Así que para que ni a ti ni a mí me falte, ve y cómprale a los que venden. Porque ahí no te puedo ayudar. ¿Verdad? Y ese es el problema. Ese es el problema que estamos viendo nosotros aquí en este pasaje. También en el verso 10. Vemos que lo han dejado todo para la última hora. Porque ¿qué pasa? Dice, pero mientras ellas iban. Ellas tenían que estar listas para esperar al esposo. Pero ellas se fueron. Porque no tenían el aceite suficiente para recibir al esposo. Y en ese momento el esposo llega. Están desprevenidas. No están preparadas. No están preparadas. Como cuarto punto, mis hermanitas, podemos ver nosotros la cena con el esposo. El esposo llega. El rey llega. El señor llega. Y llega repentinamente. No avisa. Simplemente llega. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Ya no hay manera que estas mujeres puedan alcanzar al esposo. Porque el esposo llegó al reino. Y si nosotros vemos los reinos en aquellos tiempos, tenían su fortaleza. Estaba el pueblito abajo y arriba estaba el palacio del rey. Y pensando yo en esto, pensaba, bueno, el señor llegó a su palacio, al reino. Las vírgenes vienen, tocan la puerta del palacio, ¿verdad? Y las que están listas entran. Mientras las otras andan por ahí en el pueblito buscando a ver quién les vende el aceite. Pero vemos nosotros que eso les quita tiempo. Que eso les quita la bendición de poder entrar a la cena con el esposo. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, señor, señor, ábrenos. Más, él respondió, no las conozco. Fueron, y sí, trajeron, trajeron aceite. Podemos pensar que lo compraron. Pero ya no era el tiempo. El tiempo ya había pasado. La oportunidad de entrar a la cena ya se había acabado. Entonces ya no hay manera que aunque ellas traigan el aceite, el señor les pueda permitir la entrada. ¿Por qué? Porque ese rey, ese señor, ese esposo, es justo. Y podemos ver ahí una respuesta, pues, un poco triste, ¿verdad? Para ellas. No os conozco. Y pensaba yo en esto cuando yo meditaba en la escritura, ¿verdad? Ay, cómo el señor anhela que cada una de nosotras, como sus hijas amadas, podamos tener esta bendición de poder entrar en esa cena con él. Por lo cual, yo puedo ver que el señor nos va a dar una solución a este problema, mis hermanas. Como quinto punto, en el versículo 13, ahí nos vamos a enfocar. Porque ahí está la solución al problema de este contexto. Y la palabra velad en este pasaje se refiere a vigilante, a estar despierto en el sentido espiritual, a estar en espera de esa venida de nuestro esposo. Entonces, nuestro señor nos da una advertencia. ¿Cuál es esa advertencia? Velad. Así, mis hermanitas, vamos a ir a Marcos 13, 35. Y si alguien tiene el versículo, mi hermanita, y quiere compartirnos, puede abrir su micrófono y lo compartimos. Y si no, pues, lo puedo compartir yo también. Dice el 13, 35. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa. Y ahora, mis hermanitas, quisiera que fuésemos a Primera de Tesalonicense 5, capítulo 5, versículos 1 al 6. Vamos a leer a Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículos 1 al 6. Dice así. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del señor vendrá así, como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de Dios, hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y la palabra velar aquí y en el pasaje que acabamos de ver en Mateo, mis hermanas, lleva el mismo sentido. Velar espiritualmente. Nuestro señor Jesús nos está diciendo muchos años adelante que es necesario velar. Es necesario estar listas. Es necesario como el soldado estar paradas, aun cuando sea de noche, en el sentido de que no importa lo que estemos pasando en la vida. Estar listas. Estar con ese extra aceite para recibir a nuestro esposo. Nosotros todos, dice el versículo cuatro, más vosotros no estáis en tinieblas. Y nosotros podemos ver ahí en Mateo que todas son vírgenes, lo cual cuando yo meditaba quiere decir que todas tienen al Señor en su corazón. Todas son parte del reino del Señor. Y el consejo que da Pablo es, por tanto, no durmamos. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y la palabra sobrio lleva la idea de sensatez, de prudencia. Sé sensato, sé prudente. Ahora, mis hermanitas, si podemos irnos nosotros a Mateo 18, 10 al 14. Mateo 18, 10 al 14. Y ahí en ese pasaje nosotros vamos a escuchar de la oveja perdida. Algo que notamos aquí en cuanto a la oveja perdida es que las cien son del mismo redil. Y si una de ellas se va, el pastor va a dejar todas las demás ahí y va a ir a buscar la otra. Esto quiere decir que la otra andaba distraída. Andaba un poco desenfocada. No había comprendido que es importante no solamente estar, pero ser. Algo que, algo en que meditar. ¿Cómo podemos nosotros, mis hermanas, aplicar este pasaje tan hermoso de Mateo a nuestras vidas? Porque cada pasaje que vemos en la escritura va a tener una aplicación para nosotras. Bueno, yo diría cómo lo aplico para mí, porque esta enseñanza es para mí. Esta enseñanza es para ti, hermanita, donde quiera que estés. Es para mí en lo personal y yo la aplico de esta manera. Dice Primera de Pedro 2.9, mis hermanas, es un pasaje que nosotros pudiéramos decir, no lo sabemos de memoria. Ya lo conocemos porque dice cosas hermosas y maravillosas de lo que es el reino de Dios, de lo que somos nosotros como hijos de Dios en su reino. Dice Primera de Pedro 2.9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, reino santo. Ese reino que podemos estar viendo metafóricamente acá en Mateo, ¿verdad? El reino de los cielos, ese reino es donde nosotros hemos sido puestas, mis hermanas. El Señor nos ha puesto en un reino incomovible, un reino que no termina, un reino eterno. No solo eso, pero si vamos a estar en la presencia del Altísimo. No que vamos a estar, hermanas, no. Ya estamos en la presencia del Altísimo. Nosotros caminamos con el Espíritu en nosotras. Somos parte del reino de Dios. Nosotras cuando venimos y obedecimos el Evangelio. Tal vez todas hemos obedecido aquí el Evangelio, pero sí, por si acaso no. Cuando venimos nosotras y escuchamos la palabra de Dios y el Espíritu nos convence de que estamos en enemistad con Dios, nosotros creemos en la palabra. Nosotros, después de escuchar, creemos. Luego vamos a arrepentirnos de ese camino. Vamos a confesar y vamos a bautizarnos para el perdón de nuestros pecados y para ser trasladados, como dice Pedro, a su nación santa. Somos linaje escogido. Él nos ha puesto en ese reino. Somos parte de ese reino, mis hermanos. Entonces, si somos parte de ese reino, ¿cuál es el problema? Y estamos viendo nosotros, si regresamos a Mateo, que el problema está en la manera que estamos viviendo en ese reino. ¿Qué estilo de vida estoy llevando yo en ese reino? Tengo que estar consciente que ese reino es un reino espiritual. Es un reino eterno donde no entra ni carne ni sangre. Donde la relación continua con mi Señor en mi ser espiritual debe de ser primero que cualquier cosa. Me deja muy claro a mí que el estilo de vida que debo de llevar es, y ahí vemos nosotros en Mateo 25, la lámpara, ¿verdad? Y vemos que la lámpara es un recipiente. ¿Qué somos nosotros, hermanas? Yo pude ver que nosotros somos un recipiente donde se ha puesto en nosotros el espíritu del Señor. El aceite se nos ha dado desde el principio cuando nosotros decidimos obedecer a nuestro Señor. Y Él nos traslada a su reino y nos ha dado, nos ha dado aceite. Más nuestro Señor nos invita a prepararnos con extra aceite. Con extra aceite. Vimos nosotros a las prudentes en el verso 4, donde dice, Tomaron en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Aquí me está dejando saber que lleno el recipiente, pero tengo que estar llevando un extra conmigo. Para esto, mis hermanas, las invito a que volvamos nuevamente a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, pero en este caso del 16 al 23. Dice así, mis hermanas. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinarlo todo, retener lo bueno. Cuando vi este pasaje, el Señor me dio a comprender que en el reino de los cielos, tenemos el espíritu con nosotras, pero hay un riesgo. El espíritu se puede apagar. Existe ese riesgo. Entonces, mismo Pablo nos dice aquí, cómo hacerle para que ese aceite siga generándolos en nuestras vidas. Y el Señor, cuando nos vea, nos reconozca. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Por favor, no apagues el espíritu. ¿Cómo lo apagamos? Bueno, dice el 20, no menospreciéis las profecías. O sea, toma tiempo para escuchar la palabra de tu Dios, que eso sea el pan de todos los días y mis días. Porque de la palabra es de la que se va a llenar el espíritu que está en nosotras y va a actuar en nosotras y nos va a mantener velando en el reino de los cielos, mis hermanos. La cena está preparada, las bodas están listas, el esposo llega y llega en cualquier momento. Él no nos dice cuándo, él va a llegar. Y la pregunta para mí era, cuando yo meditaba en esta escritura, no si estoy o no en el reino de los cielos, mis hermanas, porque estamos en el reino de los cielos. Porque ya obedecimos el evangelio, porque el espíritu de nuestro Señor está en nosotras. Ese no es el problema. El problema es, ¿cómo estoy adquiriendo ese aceite? ¿Cómo me estoy relacionando con mi padre? ¿Qué atención le estoy poniendo yo a su espíritu en mi vida espiritual? En el pasaje de Mateo 25, vimos nosotros que ahí hay mitad y mitad. La mitad están dispuestas, están preparadas y han entendido y comprendido que ya no son parte de este reino físico. Somos parte del reino del Señor. Somos seres espirituales. Por tanto, debemos de dedicar nuestra vida todos los días a estar delante del Señor. Estar y vivir en el lugar santísimo. Llenarnos de la gracia del Padre. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de la comunicación con el Padre, a través de la meditación, a través de andar en el lugar santísimo. La pregunta, pues, más bien es, ¿en qué grupo me encuentro en este momento? Aquí, en este pasaje, podemos ver que a Jesús le preocupa. Jesús habla un poco más de aquellas que no están preparadas, porque podemos ver el amor de nuestro Señor. Él quiere que todas entremos cuando el Señor venga. Él quiere que todas podamos estar seguras, seguras de que Él nos va a conocer. La manera que yo puedo ver, por la gracia del Señor aquí, que el Señor nos va a conocer, es que el Espíritu que tú llevas, el Espíritu que yo llevo, testifique delante de Él que somos sus hijas. Una advertencia, mis hermanos, una advertencia que nos quiere dejar el Señor hoy. Y lo hace por este infinito amor que tiene para con nosotras. Porque nos quiere en su regazo, porque quiere que nosotras comprendamos la magnitud del ser parte de ese reino inconmovible. Pero también que tomemos la responsabilidad de lo que eso conlleva, mis hermanas. Concluyendo ya este pensamiento, mis hermanas, de parte del Señor. Yo aprendí que hoy es el momento, hoy es el día de continuar llenándonos del aceite, de llenarnos del Espíritu Santo. Y nunca pensar con arrogancia, no pensar, yo ya me sé la escritura de arriba hacia abajo y del principio al fin. No, tenemos que ser humildes y siempre decir, no sé nada Señor, enséñame tú, lléname de ti. Y tomar ese tiempo precioso que nos ha dado en esta vida para hacer florecer esa relación con su Espíritu en nosotras, hermanos. Nunca pensemos que es suficiente, porque ya nos damos cuenta en este pasaje que no, no hay suficiencia. Que estas mujeres se conformaron llenando su recipiente, ya traían al Espíritu y se quedaron muy tranquilas. Pues ya estoy en el reino, ya soy parte de Dios. Todo está bien. Podemos seguir la vida igual como antes, pero no hemos sido trasladadas realmente. No hemos entendido y comprendido. Por eso no tomamos el tiempo para vivir realmente una vida espiritual, mis hermanas. Pero el Señor quiere motivarnos hoy. Y yo, de mi parte, les felicito y las admiro, porque siempre, donde quieran, en cualquier sala, yo las veo. Y eso es bueno. Eso es bueno, porque eso quiere decir que amamos a Dios, que buscamos con intensidad su palabra, mi hermana. Es bueno tener estas reuniones, comunión entre unos y otros. Dijo el Salmo 139, es que es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía, mi hermana. Pero créeme, es mucho, mucho hermoso cuando tenemos una relación con nuestro padre individual, personal, donde tú te gozas en el lugar santísimo con tu padre. Donde deleitas tu momento cuando escuchas su palabra. Y creo que eso es lo hermoso, eso es lo que el Señor nos invita hoy. Dejaremos de ser conformistas. Vamos a pensar más en el cielo. Vamos a pensar más en lo eterno. Vamos a pensar más en lo incomovible. Y que eso sea nuestro motor para llenarnos de todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Vemos nosotros que si no tenemos ese cuidado o esa diligencia, el espíritu se puede apagar. Se puede apagar y podemos caer ahí en el conformismo. Y aunque pensemos que estamos bien, estamos realmente con el espíritu apagado. Por el simple hecho de estar en el reino. Recordemos mis hermanas, en esta tarde, algo que yo recordé y medité en esta palabra. Es que no es solamente estar en el reino. Necesitamos vivir como parte de ese reino. No solo estoy en el reino. Soy del reino. Y como tal, a partir de hoy, o yo, si todas estamos viviendo de esta manera, que yo veo que sí, sigamos así. Sigamos nosotras con esa diligencia. Con ese entendimiento. Estando preparadas, mis hermanas. Porque el novio viene, el esposo llega y nosotras esperamos que cuando él llegue, estemos ahí listas para entrar en esa cena y en esas bodas que él tiene preparadas para todos aquellos que hacen su voluntad. Las hermanas de parte de Dios, este es el pensamiento que nos ha traído hoy. Y agradezco su atención de parte de nuestro señor, porque es a él a quien venimos a escuchar. Que el señor me las bendiga. Gloria a nuestro Dios siempre. Y muchas gracias por darme la oportunidad, mis hermanas. Gracias. Gracias a Dios. Muchísimas gracias, hermanita Alberta Benítez. Agradecemos a Dios, primeramente, por esa hermosa enseñanza que nos ha traído, que Dios nos mandó para que estemos siempre alertas. Estamos alertas de no dormir como hicieron estas vírgenes insensatas que se confiaron, como usted nos lo enseñaba, nos lo recordaba, porque nosotros ya hemos leído muchas veces. Y he escuchado a muchos hermanos y hermanas hablarnos de esta bendita enseñanza, pues que no debemos de dormir, debemos de estar preparadas, debemos de estar alertas, porque no sabemos el día ni la hora. Dice que esta parábola nos habla de la segunda venida de Cristo y que la boda está lista, todo está preparado. Estamos dentro de ella y tenemos que esperar y no nos tenemos que cansar. Y vamos a estar siempre despiertas, no vamos a dormir, como las cinco que cabecearon, dice que se cansaron y se confiaron y durmieron. Y se quedaron dormidas y cuando menos lo esperaban, llegaba el esposo y no estaban preparadas con su aceite. Nosotras sí, hermanita, tenemos que prepararnos con su aceite, escuchando la santa palabra de Dios, guardándola en nuestros corazones, en nuestras mentes, para llevarla a la práctica. Vamos a orar por la santa palabra recibida y también por las peticiones de algunas hermanitas. La que no la haya hecho, pues puede decirla en este momento para que nuestra hermanita Ana Lilia Orozco pueda orar por ella. Muchas gracias, hermanita Alberto, le agradecemos a Dios. Hermanita Ana. Sí, me gustaría que oraran por un niño que tiene problemas cerebrales. Él no camina, no mira y está bastante malito de salud. Él se llama, a ver cómo se llama, no olvido. Es apellido Sánchez. ¿Cómo que se llama el niño Sánchez, amor? ¿No te acordás? De la María Elena. ¿Cómo? David, David Sánchez. David Sánchez. Con él y también que oren por el evangelismo de la congregación aquí en Nueva Libia. Gracias, que gracias a Dios por las oraciones que hemos estado pidiendo y que ustedes me han apoyado. Pues cerramos el mes, le he contado a la hermana Irma con seis bautismos y hoy hubo una sorpresa. Hoy hubo otro bautismo. Eso quiere decir que el señor está escuchando nuestras oraciones y está llorando más a su reina. Gloria a Cristo. Gracias, mis hermanitas.